Sí, lo sé, los tengo abandonados. Eso es lo que estaba esperando llegar a los 4.860 subs para subir un video. Sí, no tiene nada que ver con jugar valorante. Y bueno, a pesar de que estamos tarde, el rey de las snipers volvió a Fortnite. ¡Uh! ¡Cargó! ¡Vale, nice! ¡Primera vez! ¡Begin the next chapter! A ver... ¡Amigo, qué es esto! ¡Apues, si quieres llegar más rápido! ¡Coño! ¡Ah, me podía sentar al lado de la roca! ¡Qué fácil! Yo supongo que te dé una explicación. ¡Ah, lo tengo en inglés! ¡Te debo una explicación! Ok. Que el que se suscriba... ...va a tener buena suerte en el 2022. ¿Ok? Que con mi ayuda... ...con el código Rx... ...llegarán al fin del mundo. ¡Oh my God! ¡La nueva isla! ¡Por primera isla! ¡Esto sí vi precioso, amigo! ¡Sí vi precioso! ¡Qué duro! Chat, dime que Spider-Man es el primero que me dan el Battle Pass. Vale, Gored... ...tenemos aquí a la roca acá. En verdad que parece que no, pero la roca es el menos que me importa. Ok, creo que voy a usar mi skin. Voy a usar mi skin, chat. Tú me enseñas este mapa y no sé qué juego estoy jugando. Literalmente. Todo el mundo va a caer en Ciudad de Spider-Man. Esto se parece un poco a Tilt, ¿no? Y esta escopeta, ¿será buena? Vale. Me siento bien, bot. No sé por qué estoy sintiendo como... ¡Ay, un Sniper! ¡Un Sniper, chat! ¡Un Sniper! ¡Vete con Dios! ¡Vete con Dios! ¡Vete con Dios! ¡Buenas noches! ¡Oh, qué! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso es para curarme? ¿Yo puedo treparme en estas telarañas? ¡Ay! ¡Pasé el tricho, amigo! ¡Ay, qué duro! Vale. Nos metemos esto aquí. ¡Vete con Dios! ¡Vete con Dios! ¡Vete con Dios! ¡Ay, si te calmas, princesa! ¡No me disparó la escopeta! ¡Uy, amigo! ¡Que casi muero por eso! ¡Vamos a probar por primera vez! ¡Eh! ¡El spray este! ¡Ay! ¡Qué chulería! ¡Ok, ok! ¡Me está gustando! ¡Me está gustando, amigo! ¡¿Qué es eso?! ¡Le meto a los coempezando, chat! ¡Qué es esto?! ¡Qué difícil es con la mira! ¡Volvieron las snipers, amigo! ¡Qué es esto! ¡Oye! ¡Ay, si es un default, bendito! ¿Qué es esta corona? ¿Qué es esto, chat? ¡Te marquen el mapa! ¡Ay! ¡Pues no la quiero! ¿Cómo yo la suelto? ¿Para qué yo quiero eso entonces? Eso es como decirle a la gente ¡Ven y mátame, ¿no? Vale, está bien, está bien, whatever Nosotros somos las máquinas de destrucción masiva Amigo, me encanta el pueblo este de Spider-Man Es como... No sé Para hacer trick shots es tan bueno Vale, si lo dejo apretado ¡Me deslizo! ¡Qué duro! Espérate, para de deslizarse Para, 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 para Ok ¡Shut! Ok ¡Shut! No hagan ruido Espérate que... Ah, que ya no se puede construir Ya no se puede construir En el lado de los árboles Vale, vale, vale Dale, amigo Que te voy a meter un snake piezo en el aire No me acabas de destruir el... Papi Vas a pagar con tu vida No esperes Robarme la kill Y salir vivo Uy, muchachos ¿Ustedes escucharon el reemparago? No esperes eso No esperes eso Y a la madre que me parió Ya tienen que tener en cuenta Que no tengo la memoria muscular Igual que antes Ok Literalmente Al llevar tanto tiempo sin jugar Por ejemplo En Valorant O en Call of Duty Yo hago crouch en la C Y en la C aquí saco la escalera ¿Sabes? Eso tengo que acostumbrarme Chasis, imagínate hacer así Y brincar Dar 360 y unos cons Les prometo que va a llegar el momento Que voy a hacer eso Amigo Es que se te olvida Que yo soy la máquina de destrucción masiva Con las snipers Y tú No te dejes, papi Que yo Yo juego Valorant Yo juego Valorant Y tengo aim, papi No te pongas bruto ¿El tipo se fue? Sí, ¿verdad? Porque desde arriba no veo a nadie Ah, vale Míralo por allá Ay, si el tipo ya está en Narnia Vale, no lo veo ¿Está detrás de esa piedra o dónde? ¿Y qué va a estar detrás de esa piedra? Amigo ¿Por qué corres? Tienes un skin detrás ¿Y el qué está pasando? No te veo Vale, sí te veo Vale No Ay, el primer no-scope De la temporada Nada importante abajo ¡Anos! Bueno, lo que no me gusta Es que a veces se desliza Y yo no quiero que se deslice ¿Sabes? La neta, güey Esto está bueno, güey No mames Vale Vale, adivino Vas a hacerme el tel party de la vida ¿No? Aquí te decían Vale ¡A casa! Oye, no hemos perdido el toque Primera partida Desde hace cuánto tiempo O sea Stinger ¿Qué es esto? Un SMG ¡Damn, bro! Por fin No son como las que sacaron Estas armas cavernícolas Que costaba matar Hasta las gallinas Del fucking juego No sé yo si te recomiendo eso, amigo ¡Ay! No le cayó Porque Dios no quiso Me voy a arriesgar Voy a jugar agresivo Fuck it Te mamaste, papi Te dolió No sabes ni cómo te di Y cuidado que no te pegue el nosco Papi, yo Recarga Deslízate Ahora sí me quiero deslizar Coño Brincamos 360 Y le damos ¡Oh! ¡Le vimos! ¡Le vimos! ¡No, wey! Amigo Comilla Volvimos Estoy disfrutando Fortnite Como si no hubiera un mañana Vale Eh No pasa nada Estamos chillín Ah, chavales que amigo No te confuyes Si tengo un sniper Vale Vamos a pincharle a ese ¿No? Ay, amigo Ay, amigo Quedan tres No quedan tres No quedan tres Chavales Ay, quería cogerle el sniper violeta Pero esta vez no pasa nada Vale Chavales Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go No me disparo ¿Se imagina que perdemos así? No me disparo 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 Gracias por ver el video.